José Ayala brilló por un tiempo como actor de, su papel más recordado fue Dentro de la telenovela La Piloto El actor compartió créditos con, la estrella cubana que enamora a todos sus seguidores en las redes sociales El intérprete ahora está en boca de todos por cambiar su profesión, pues pasó de ser Actora Dentista.José Ayala y su paso por las telenovelas La Fama no es algo fácil de Sobrellevar pues siempre se está expuesto a las críticas del público y los medios de comunicación Algunos actores incluso deciden alejarse de los reflectores y cambiar su profesión, como fue el caso de José Ayala El actor trabajó en dos temporadas de, un popular melodrama que se transmitió por el canal de las estrellas.José Ayala Es un actor y dentista de, 32 años de edad que tuvo un fugaz paso por las telenovelas en México El actor trabajó en Corazón de Condominio y Las Bravo además de la piloto Sin embargo, decidió que los sets de grabación no eran lo suyo y cambió a La actuación por el consultorio médico Ahora se enfoca en desarrollar una carrera como dentista José Ayala y su pasión por la medicina José Ayala concedió una entrevista a Ednotas y ExplikPoke desde Niño tenía la meta de ser actor, pero también le interesaba la medicina y la odontología El intérprete mencionó que se siente satisfecho de combinar sus dos pasiones, pues trabajó en La televisión al mismo tiempo que estudió su carrera universitaria Onded 14, 2019 At 1, 37 Anx José Ayala explicó que en la actualidad es muy difícil conseguir trabajo Como actor en nuestro país y por eso está enfocado en desarrollar su carrera como dentista El odontólogo cuenta con dos consultorios, uno en la Ciudad de México y otro en Guadalajara El médico presumió ser uno de los pocos actores que cuentan con un título universitario Onhan 7, 2020 At 1, 53 PMS José Ayala reconoció que algunos de sus pacientes lo Reconocer por los papeles que ha interpretado en las telenovelas Sin embargo, lo cuenta solo como una anécdota pues asegura que su futuro está en el campo de La medicina, aunque no descarta la actuación si llega a una buena oportunidad Con información de la verdad, televisa espectáculos y dnotas portada Instagram arroba joseayalasmile interiores dos puntos Instagram arroba joseayalasmile ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.